Esta falsa creencia de que hay un modo correcto de hablar siempre nos ha inducido a error y por largo tiempo. Hola, soy Gildo Valero, presidente de la Asociación de Correctores de Textos del Perú. Hace unos días los medios de comunicación nos dieron a conocer una propuesta legislativa que propone prohibir en todo el sistema educativo cualquier alteración a la gramática que no esté avalada por la Real Academia Española. Desde el campo que reúne a los profesionales de la corrección es necesario que precisemos algo. Las lenguas no están sujetas a legislación. Las lenguas que todos hablamos son fenómenos naturales, el quechua, el español, el shipibo, y como tales son objetos de estudios de lingüistas, correctores, antropólogos, sociólogos, etc., quienes se dedican a observar y describir sus comportamientos. En cambio, no lo son de legisladores, quienes más bien consensúan los límites ideales de estos fenómenos. Por ejemplo, una ley puede indicar que las mujeres no tienen derecho al voto y posteriormente señalar que sí lo tienen. Y así ha ocurrido, porque los derechos dependen de consensos. En cambio, ninguna ley puede prohibir que las mujeres nacen con útero. Y no podrán, porque la biología no está sujeta a consensos. Y hablando de ciencia, la ciencia concibe a las lenguas como entes vivos, al igual que la biología. Esta falsa creencia de que hay un modo correcto de hablar siempre nos ha inducido a error, y por largo tiempo. Y lo cierto es que hoy incluso las academias de la lengua están dejando atrás ese discurso viejo de que hay una única forma de expresión válida. Por lo tanto, lejos de lo que muchos temen, esta particular estrategia del denominado lenguaje inclusivo, esta que cambia la O y la A del masculino y femenino por una I, una X o una arroba, en verdad no va a tener ningún efecto nocivo en la educación, ni tampoco va a confundir a los estudiantes, ni por diversos motivos. El primero de ellos es porque ningún cambio gramatical es nocivo. Tampoco hay sistemas de lengua ni gramáticas mejores ni peores, simplemente hay gramáticas funcionales. Y además, como cualquier sistema de jerga familiar, social o profesional, sus empleos son bastante restringidos. De modo que ningún cambio lingüístico ocurre por mandato. De ser así, nosotros los peruanos diríamos patata en lugar de papa, o adecua por adecua. Como habrán notado, en verdad yo no empleo en mi vida personal el lenguaje inclusivo, pero eso no evita que lo reconozca como un objeto de estudio válido, ni como una legítima estrategia de denuncia del sexismo que padece nuestra sociedad. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ni la imposición, ni la prohibición, son aspectos válidos en el uso de la lengua. Recuerden que nadie puede legislar sobre nuestras lenguas. Ni el Congreso, ni la RAE, y por supuesto, tampoco ASCO.